No, no, lo que pasa es que dicen que yo le di una pedraja al papá mío, pues no fui yo. Son entre ellos mismos un tais ruso que vende droga allá en Pimenté. Yo no vendo droga, todo el mundo lo sabe. ¿Y por qué entonces te han traído a ti? No, lo que pasa es que se han metido en mi casa, yo y de un tipo que trajeron de Ecuador y ahí, así la calle. Y a mi papá me lo metieron a Videnteino, a Vitoriano. Entonces, yo hoy día se está haciendo pasar por mi papá, por Vitoriano y Monti, y me tienen eso sobre en mi casa. ¿Y por qué tú dices que no tienen eso sobre todo eso? Sí, porque a ellos les molesta todo hasta que yo esté en mi casa y de todo. Y se bajan y pelean entre ellos y después me chacan a mí. ¿Cómo tú te llamas? El don Antonio de Monte Capellán, me dicen Bacorna. ¿Dónde fue eso, El don Antonio de Monte Capellán? Eso en Pimenté, ahí en Matuán, después en la Torino Acheque, Matuán. ¿A quién te acusan de darle una pedraja? Me acusan que yo le di una pedraja a El don Antonio de Monte Capellán, acusa que le dio una pedraja a su papá, pero fue el ruso y el ruso lo dijo en nota, que fue el que le dio.